En esa tanda anterior, me tape cada minuto, los dos hablando de sabios y cual de los dos mas brutos Que bueno que usted lo dijo, ahora que esta a mi lado, porque podemos armar ahora los tres chiflados Ahora los tres chiflados, pero es que en cosas del arte, a mi tireme pa' un lado, que yo soy ya cosa aparte Harina de otro costal, viene a creerse este inculto, cuando todos ya sabemos que usted hace parte el bulto Harina de otro costal, como usted lo dijo viejo, porque sepa que el león no duerme con el conejo Harina de otro costal, le tengo la solución, la que se queda en Colombia y la que es de exportación Si no vea esa respuesta, que me da en esta final, y aun así piensa ganarse algún día el festival Yo ya he estado cerquita, he estado aquí en mi mano, que no me diga usted nada, que de pronto me lo gano Eso cerquita no sirve, ensayese otra semana, o pegueme una llamada, le cuento como se gana Me cuenta como se gana, pero eso no es elocuente, a mi me gusta el ganar con el sudor de mi frente Si quiere ganar por trova, y además echarse plata, cambie primero la ropa que parece una piñata Ay, no me aparezca Ay, no me aparezca